Guavito de alcohol No es por ti que ando sufriendo Quiero que entiendas que tú no me interesas Pero si hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de mí Si pudiera regresar el tiempo Jamás te haría parte de mi vida Los lamentos ya de nada sirven Esta es la vida que tengo que vivir Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Cómo duele Poner en juego A un ser que no tiene la culpa de nada Es un error pensar Que solo las mujeres pueden amar No es por ti que ando sufriendo Quiero que entiendas que tú no me interesas Pero si hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de mí Si pudiera regresar el tiempo Jamás te haría parte de mi vida Los lamentos ya de nada sirven Esta es la vida que tengo que vivir Esta es la vida que tengo que vivir Sufrir, llorar Es parte de la vida Es parte de la vida Bailar, gozar Para olvidar Un bolivachi Y constanciarse En Bolivia Suavecito no más Arte textil Reinaldo 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 ¡Ata esa! Yo no estoy adicto Jo no abundanteta 2rez Tampatiadito Jo no abundanteta Bien bailadito Bien jubilito Bien bailadito